Buenas noches, señor Margallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Ahora sí nos oye. ¿Qué le parece a usted las declaraciones que ha hecho la vicepresidente del gobierno español, la señora Yolanda Díaz, hablando de que Israel ha cometido un genocidio y, sobre todo, esos versos que habla que hay que echar a los judíos directamente al mar? ¿Qué opina usted de ese mensaje? Bueno, eso es una declaración que es absolutamente contraria al proceso que se inició en la Conferencia de Madrid y en los acuerdos de Oslo, en que la autoridad nacional palestina reconocía el derecho de Israel a existir. La declaración de Yolanda Díaz, que coincide con la de Hamas, es negar el derecho a la existencia de Israel. Es decir, se trata de crear una entidad exclusivamente palestina entre el Jordán y el Mediterráneo. Es decir, incluyendo lo que es Gaza, lo que es Cisjordania y lo que es el actual Estado de Israel en sus actuales fronteras. Es decir, es retrotraernos casi 40 años a una situación en que muy pocos dirigentes europeos podrían coincidir, salvo la extrema, extrema izquierda. Creo que son unas declaraciones absolutamente insólitas. Pero que no sorprenden demasiado. Dos ministros del actual gobierno eran parlamentarios europeos cuando se produjo el ataque de Hamas sobre Israel, que produjo muertos y secuestrados, como usted recuerda. Incluso antes de que se hubiese producido una reacción de Israel, por tanto no se puede achacar esto a la respuesta proporcionada o no de Israel, votaron en contra de condenar el atentado de Hamas. Y la ministra, me parece que es de igualdad o de juventud o algo así, pues también está en esa tesis lo mismo que el señor Guttasun. Es decir, esto es la tesis antisemita de siempre de la extrema izquierda. ¿Y qué opina usted de que hay que hacer, sobre todo, sanciones internacionales desde la Unión Europea? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la respuesta de Israel contra España? Porque hoy el Parlamento de Israel iba a debatir si reconoce la independencia de las vascongadas y Cataluña. En definitiva, Pedro Sánchez nos está metiendo en un lío que las consecuencias las vamos a ver muy rápido. Bueno, es que la política de este gobierno, la política exterior de este gobierno, es todo menos una política exterior coherente en ninguno de los temas. Cualquiera que sea la cuestión que se plantea en política exterior, usted tiene dos reacciones dentro del mismo gobierno. Cuando se produjo la invasión de Rusia, había una parte del gobierno que era partidaria de ayudar, mandar armas a Ucrania para defenderse de la agresión rusa, y otra parte del gobierno que era contraria. Cuando se discutió la entrada de Suecia y Finlandia en la alianza atlántica, una parte del gobierno está a favor y otra está en contra. Por no hablar del giro copernicano que dio Sánchez en materia en el Sáhara, en que una parte del gobierno fue partidaria de asumir la marroquinidad del Sáhara, desconociendo los mandatos de Naciones Unidas que hablaban de una solución negociada que reconociese el derecho a la libre determinación del Sáhara, y otra parte del gobierno estaba radicalmente en contra. Eso es lo que nos provocó la ruptura con Argelia. Y ahora estamos en lo mismo. Las contradicciones en política interior, los escándalos en política interior, se pueden paliar, tapar con el escándalo del día siguiente. En política exterior eso es mucho más difícil. Hay 193 países en Naciones Unidas que toman nota de las declaraciones de todas las cancillerías. Y eso cuando se pone negro sobre blanco en declaraciones por parte de dirigentes del gobierno, pues queda y no se puede borrar. Yo creo que estamos entrando en una dinámica en que cada día perdemos un amigo. Yo creo que como si ya ha estado a esta velocidad en la próxima celebración del Cuerpo Diplomático a principio de enero, pues van a estar los encargados de negocios. Pues señor García Margallo, como siempre, un placer tenerlo aquí en El Mundo del Rojo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.